Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser. En este caso vamos a hacer una guía de la nueva, por decirlo así, la nueva interfaz que nos ha llegado al juego este jueves pasado. Y bueno, antes de nada quería hacerles una proposición y bueno, si este vídeo es bastante apoyado, estoy pensando en hacer una nueva sección para el canal relacionada con informe de noticias. O sea, sé todos los martes, por decirlo así, yo haría un vídeo explicando un poquito por encima las noticias que nos van llegando esta semana incluso si alguno de los muchachos que está por el Discord querría participar conmigo, también estaría bastante contento con ellos. Así que bueno, les dejo ahí esa proposición y pues eso, si tiene bastante apoyo, es que ustedes quieren que lo haga y si no tiene mucho apoyo, pues sin problema no se hace y ya está. Así que nada, vamos a ir explicando un poquito todo así, todo lo nuevo que ha podido llegar y ha podido cambiar, ¿no? Así que bueno, lo primero nos encontramos en el menú de entrada, que como ya veis ya ha tenido bastantes cambios. Lo primero es que arriba ya no se encuentra el buzón, como lo veis, sino que se encuentra abajo a la derecha, aquí, donde pone un 6. Y bueno, ese es el primer cambio, aquí como veis está el buzón. Luego también la sección de noticias ha cambiado, también está aquí abajo a la izquierda, como veis, News. Y por lo demás, arriba siguen más o menos las mismas cosas. Las expediciones ya no están en la barra de aquí abajo que giraba. También están aquí las misiones de siempre, las misiones diarias. Luego las panel quests también aquí, aquí arriba. Luego también el pase de aventurero también está aquí arriba. Y nada, lo demás sí que sigue bastante parecido. Esos son los logis diarios también aquí. Luego la ruleta que nos da lápiz y potes de energía. Y luego los bundles. Por lo demás, ahí no ha cambiado mucho. Pero bueno, si ya os fijáis, arriba del todo el tema del rango, de la energía, de los giles, de los lápiz. También ha cambiado bastante. Como veis, no se ve el rango que nos falta para subir, o sea, la experiencia que nos falta para subir de rango. Pero si tocamos aquí en rango, pone Remaining until rank up. En este caso, se sube en 711.402 puntos de experiencia. Simplemente por si lo queréis saber, os lo podéis poner así. Luego, si le damos al logo, al emblema, lo podremos cambiar. Aquí está, podéis cambiar el emblema desde aquí. Luego también tenemos, por ejemplo, estas tres barritas que están arriba a la derecha. Ahora son lo que era antes el menú. Le damos aquí. Ahí lo tenéis. Aquí algo muy interesante de esto es que si vamos a guías y vamos a las cartas de visión. A ver, aquí descargamos un momento esto. Vale, bueno, mientras se descarga esto, lo que les iba a contar es que aquí podréis, por decirlo así, previsualizar la música. Previsualizar la música de cada carta. Ahora mismo no estaréis escuchando nada porque yo tengo el juego sin sonido, porque si no, no se me oiría hablar. Así que podéis apretar aquí la carta y ahora mismo estaréis escuchando la música de cada carta. Así que por si queréis elegir y previsualizar músicas antes de colocar una carta, que es una cosa que voy a explicar ahora mismo, pues aquí lo podéis previsualizar. Le dais a cualquiera y aquí os empezará a sonar la música. Así, mucho más rápido que estar cambiando de carta en carta para buscar la música que queréis. Así que eso, una anotación bastante interesante. Y nada, volvemos por aquí. Y bueno, otro tema muy importante es que ahora podemos poner una carta. Una carta aquí en la parte de inicio y como he dicho, cada carta tiene una música. Así que simplemente para cambiar la carta, simplemente hay que tocar aquí, donde está la propia carta. Y aquí podéis elegir la que queráis. Por ejemplo, que queréis, no sé, vamos a ver una así interesante. No sé, la de Dragon Quest, ¿qué regalar? Pues presionáis ahí y luego le dais a Display y ya estaría colocada. Ahí veis que pone On Display y eso significa que está puesta. Y se os pondría por aquí y os sonaría una música diferente a la que tenía yo en este caso, claro. Así que eso también, una cosa muy importante a anotar. Vale, luego como veis aquí en la zona de abajo, tenemos los orbes de la arena. Tenemos los orbes de la arena aquí. Luego tenemos también la grita dimensional, donde están todos los eventos también aquí abajo. También tenemos lo que es la historia. Y también, en este caso, el castillo de Melfikia, que si no me equivoco ahora es permanente. Así que, sobre todo, de aquí abajo han eliminado un par de cositas que antes estaban, pero ahora han cambiado de lugar. Así que vamos a... Esta pestaña yo creo que ya está bastante vista y he explicado un poquito todo lo que hay. Así que pasamos a la pestaña de unidades. Vale, nada más entrar al juego, si es que aún no habéis entrado y entráis a la pestaña de unidades, os saldrá que todos vuestros castillos, todos vuestros tarros y todos vuestros guilonios se van a, por decirlo así, ir a lo que va a ser una cámara, por decirlo así, una recámara, que no está, o sea, que no se ve, que no se puede ver desde aquí. Eso es bastante útil y que así jamás os vais a tener que volver a preocupar por el espacio. Porque, como sabéis, los tarros ocupaban mucho espacio, había que andar rendiéndolos que de a poco, metiéndolos en reserva. Así que esta función es mucho, mucho mejor. Así que ustedes, cuando les salga ese mensaje, le dan a OK y tardará como unos 30 segundos. Si tenéis buen internet, y ahí se os convertirá todo perfecto. Vale, un cambio que he dicho que antes en esa ruletilla de abajo de la parte de inicio no salía, y era el mejorar los experts, que ahora lo han puesto aquí donde está el tema de las unidades. Aquí está, expert enhancement. Aquí podéis mejorar los experts y todo como siempre. Luego, más novedades de esta interfaz nueva. Bueno, luego la lista de unidades sigue siendo la misma, la podéis filtrar como queráis y tal, sin problema. Por cierto, una cosa muy importante es que ahora, si vais al tema de las cartas, ahora las cartas se pueden filtrar. Se pueden filtrar por matas, por resistencias, por ataque máximo, por lo que sea. Así que muy importante también eso. Luego, seguimos con el tema de las unidades. Bueno, el visualizar sigue siendo lo mismo. Luego las reservas. Las reservas también sigue siendo lo mismo. Lo único es que, como he dicho, lo que son los castillos, los tarros y todo eso, y los gilonios se han trasladado a esa recámara que, en verdad, no existe, pero está ahí, por decirlo así. Y, bueno, luego aquí, muy importante, la sección de convert. Aquí podéis convertir, o sea, podéis convertir, como era antes el proceso de despertar, podéis convertir a vuestras unidades en prisma. Y también aquí está la opción de vender. La simplemente opción de vender, si queréis vender las unidades 3 estrellas porque nos caben o cualquier cosa de estas, pues aquí es donde las podéis vender. Así que eso. Luego, la sección de bulk fusion sigue igual, simplemente para fusionar unidades, por si queréis algún TM y tal. Luego, la sección de... Esta es la sección que más ha cambiado, que es la sección de enhance y de awaken. En este caso, vamos a probar con una unidad, simplemente, vamos a coger una unidad de visión, que no tengamos subida. En este caso podemos coger a esta roca mismamente. Y aquí están los grandes cambios. Como veis, la interfaz ha cambiado bastante, bastante, bastante. Y, bueno, vamos a ir por partes. Es aquí, como veis, la experiencia, la experiencia que pone experiencia requerida, o sea, a Bible XP. Y aquí, como veis, este número tan grande, tan grande, tan grande, pues eso es el total, el total de experiencia que teníamos acumulado. O sea, todos, todos, todos nuestros castillos han sido, como puedo decirlo así, fusionados y convertidos en toda esta experiencia. Y toda esta experiencia es la que nos va a ayudar a subir las unidades. Así que, en este caso, para subir las unidades de nivel, tenemos dos opciones. Que es ir pretando aquí simplemente poco a poco así, de uno en uno, ahí de uno en uno, de uno en uno, de uno en uno. O también está la opción de apretar más rato. Si apretáis un buen rato, ¡pum! Se sube a nivel máximo en un segundo. Muy importante también. Luego también el tema de los tarros, como he dicho, Sam, es lo mismo que lo de la experiencia. Se han como juntado todos en uno. Y, bueno, pues también está la opción, pues eso, de ir dándole poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y si le dais de una, ¡bum! Se mejora de el todo. Luego con los tarros de vida es lo mismo, simplemente lo mismo. También le podéis ir dando, ir dando, ir dando. Y si le apretáis todo el rato, pues también se sube. Luego también, como sabéis, para subir aún más las estadísticas tenéis que tener las puertas. Así que para ello tendríais que comprar las puertas. Como veis aquí, puertas de vida yo no tengo, por lo tanto no puedo seguir subiendo lo que es la vitalidad del personaje. Así que sí, básicamente en esta parte, simplemente saber que, pues eso, vuestros tarros están aquí. No se han perdido. Y siempre que consigáis alguno se van a ir acumulando aquí. Así que sin problema. Luego también, como veis aquí abajo, hay una opción que es Bulk Enhashment. Que si le dais, podéis seleccionar todo lo que queréis que se suba, por decirlo así, de una. O sea, que se suba de una. O sea, si seleccionáis, por ejemplo, si no lo seleccionáis, no se va a subir. Y si seleccionáis todos, 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 se va a subir simplemente todo a la vez. En vez de hacerlo manual como lo estábamos haciendo ahora mismo, pues se subiría todo de una. Vamos a probarlo. Le damos a... Como veis, lo del nivel, lo del nivel del límite y lo de la vida, como lo hemos subido ya, pues no nos deja seleccionarlo. Pero esto es bueno por si conseguís una unidad nueva y no queréis estar uno por uno haciéndolo ahí. Pues mira, ahora simplemente seleccionamos todo esto y se subirían todas las estadísticas a la vez. Si le damos a Yes. Y como veis ahí pone Mejora completada. Y se ha mejorado toda, toda la unidad. Eso sí, tenéis que tener cuidado porque si le dais así de una, como veis, se mejora del todo. O sea, que tened cuidado. O sea, si no queréis mejorarle a una unidad cierta cosa, tened cuidado. Porque si no, como veis, se mejora todo de una y se os gasta los materiales. Pero bueno, si queréis, como he dicho, conseguís una unidad nueva y la queréis mejorar así, pum, de una a todas las estadísticas, esta es la mejor opción. Así que pasamos a la siguiente pestaña, que en este caso es la de despertar. Y aquí tenemos cuatro opciones. Tenemos la opción de, digo, de mejorar, de despertar la unidad, Awoken Unit. Luego, la sección de Overlevel, que eso es para subir las unidades al nivel 130. Luego, también tenéis la opción de los Moguris para subirle el Thrustmaster. Y la opción de los Super Moguris para subir el Super Thrustmaster. Y luego también, si tenéis una unidad a 130 y le queréis quitar esos niveles de 130 para metérselos a otro personaje, tenemos aquí la sección de Overlevel Reset, que son los Gigant Wars estos que sirven para quitar los niveles. Así que muy importante eso. Podemos ir entrando a las secciones, aquí en la sección de despertar. Simplemente es bastante parecida, lo único que cambia así un poquito el aspecto. Aquí simplemente podéis convertir las unidades. Por ejemplo, es que no queréis, queréis convertir a esta, pues le quitáis el candado. Ahí, pum, y le dais a seleccionar. Y, perfecto, ahí simplemente le dais a seleccionar, como siempre. O sea, esto es muy parecido. Y luego le dais a Awoken y ya la unidad se despertaría. Así que, esto bastante parecido. Y luego también tenemos el tema de las habilidades. El tema de las habilidades también es bastante parecido. Simplemente se encuentra aquí en esta pestaña. Y es lo mismo. Lo único que aquí sí que, como veis, te detalla un poquito más. Lo cual está bastante interesante. Te detalla un poquito más. Porque antes, si recordáis, le dabais a previsualizar lo que eran las mejoras y se veía muy, muy, muy chiquitito. Pero bueno, aquí te lo explican todo bastante mejor. Como veis, hasta nivel 5. Te lo explican todo perfecto. Sí, sí. Vale, y luego pues simplemente es darle a mejorar, como siempre. Le dais a Awoken. Y pues eso se mejora por aquí. Y ya está. ¿Qué queréis? Mejorar otra vez la habilidad. Pues seguimos a Awoken. Ahí está. Y así hasta que lleguéis a nivel 5. Esto es bastante parecido, como he dicho. Lo único que lo detalla más, por decirlo así. Luego, pues aquí también podéis ver el TM que tiene. Dándole aquí arriba a la derecha. Trust Master Reward. Aquí está. También podéis previsualizar el Super TM. Aquí está. Luego también podéis ver las estadísticas máximas. Si la tendríais a X3. Ahí la podéis ver, como siempre. Lo único que ha cambiado es el botón que le tienes que dar. Y pues de lo que es esta interfaz, esto es lo que sería. Así que vamos para atrás. Y pues creo que de aquí no queda mucho más. Lo de cargar las parties sigue igual. Lo único, y creo que sí, es que, por ejemplo, vamos a cargar esta party un momento. A ver si es lo que yo creo. Y vale, no, pensaba que las cartas ahora se cargaban bien, pero no, parece que no. Vale, pues esta sección, por decirlo así, ya estaría finalizada. Como veis, no es que haya cambiado mucho, pero bueno, sí que puede ocasionar ciertas dudas. Así que vamos a seguir. En este caso, bueno, la sección de ítems creo que no ha cambiado mucho. Lo único, por decirlo así, que es importante de aquí es que, si os acordáis, en la página principal, en el menú, estaba la sección de crafteo, de crafteo de las armas o de crafteo del equipamiento de Clash of Wills. Y ahora ha sido cambiado a la zona de ítems. Como veis, está aquí, lo estoy seleccionando, que es la sección de craft. La sección de craft. Y aquí, como sabéis, pues eso se crea el equipo, se mejora el equipo, se crean habilidades, se crean ítems. Y también se mejoran las cartas de visión. Aquí las tenéis. Y pues eso, muy importante, porque eso había cambiado de lugar. Y pues eso, era importante mencionarlo. Y pues eso, esto es lo mismo de siempre. Aquí para mejorar y tal. Esto sí que sí o sí es igual. Simplemente es que la sección había cambiado de lugar. Por lo demás, esto sigue igual. Aquí tenemos los ítems, que sí, los materiales, el equipo, las habilidades, las cartas de visión, como he dicho. Y la sección de crafteo. Y bueno, por esta pestaña es suficiente. Y ahora vamos a la pestaña de Shop. La pestaña de la tienda. Bueno, aquí también ha cambiado, como veis, un poco lo que es la interfaz. Aquí lo que estoy seleccionando es simplemente para comprar lápiz. Simplemente ello. Esto es lo mismo de siempre. Luego los bundles, lo que es la tienda. Esto también sigue igual. Ahí lo tenéis. Sigue exactamente igual. Luego también tenemos la excepción de Enchance Shop. Que en este caso es lo mismo. Siguen aquí para intercambiar. Se ha vestido en algún banner las moneditas. Para intercambiar las cartas de los banners. Esto sigue igual. Simplemente que ha cambiado un poquillo el aspecto. Luego, ahora sí. Como recordáis, antes había una pestaña que se llamaba Special Shop. Y pues ahora, en vez de existir esa pestaña, pues ha sido como un poco dividida. Ahora están las diferentes secciones. Han sido divididas. En la primera sección tenemos la zona de Clash of Wheels. Que es donde podemos cambiar el equipamiento de Clash of Wheels. La Corona. La Celestite Garb. El gorrito. El anillo. Y luego las gotas. En este caso las amarillas. Así que sí. Esto sigue igual. Lo único es que ha sido dividido. Por decirlo así. Luego también aquí tenemos. La tienda de las Bitcoin. Donde podemos comprar los tickets y todo ello. Los tickets. También los fragmentos de unidad por EX Coin. Luego aquí también tenemos la tienda de Giles. Como sabéis, antes vendían alguna que otra cosa más. Y en este caso nos venden. La receta para la habilidad intrínseca. Esta de Melia. Así que si queréis comprarla por aquí está. Luego esto que es para las cosas. O sea, para las personas que vuelven al juego. Ah, bueno. Y aquí está la tienda de Giles. Es, puede ser así, de siempre, ¿no? Y eso. Como he dicho antes. Esto sigue igual. Lo único. Pues eso. Que ha sido cambiado de sección. Luego aquí está muy importante la tienda de fragmentos. Donde eso. Se intercambian los fragmentos de las unidades. Aquí lo tenéis. Y por cierto. Hacer una anotación. Y es que no sé por qué. Han vuelto a salir fragmentos de Olive. Yo los compré ayer. Así que si la tenéis por ahí. Los recomiendo ir a comprarlos. Y pues aquí están los fragmentos por monedas VIP. Y luego están los fragmentos por lápiz. Esto ha sido añadido, como veis, a esta pestañita conjunta. Para que así no os perdáis. Así que perfecto. Y luego tenemos aquí otra tienda. Que es la de, en este caso, los cristales. Si no me equivoco. Exacto. Aquí podéis. Bueno, estas dos primeras simplemente es para la gente que entra nueva. Luego la selección permanente de cartas de visión. Ahí está. Luego también tenemos aquí. Nada, esto simplemente es la habilidad esta de Nopi. Que han puesto nueva. Y aquí está la tienda de los cristales misteriosos. Donde podéis comprar, como sabéis, los captuars emperadores estos. Para subir al nivel 130. O las Mastercard. Para que una unidad de 7 estrellas pueda tener cart. Así que esta sección ya estaría por aquí. Luego simplemente esto es para añadir los slots. Ya sea de unidades, de amigo, lo que sea. Luego aquí está la tienda de intercambio de los Trust Coins. Que es al vender, como sabéis, al vender unidades que ya tiene sacado el TM. Pues obtenéis estas monedas. No es que se use mucho. Pero bueno, aquí está. Simplemente decirlo. Luego tenemos también esto que no... O por lo menos yo no lo he usado nunca. Que es lo de recuperar energía por lápiz. Porque siempre que quieras entrar a una misión. Le das a la misión simplemente. Te dice que no tienes energía. Y ahí recuperas. Así que esta sección no es que tenga mucho uso. Pero bueno, aquí está. Y luego la sección de llaves mágicas. Que esto tampoco lo he usado en mi vida, en verdad. Esto simplemente va a comprar llaves mágicas. Que ya ni son relevantes. Simplemente se usan para abrir cofres en la historia. Pero sin más. Y pues eso. Aquí creo que no me dejo nada. Esto simplemente es algún anuncio que otro. Esto que estoy pasando. Y la sección está de lápiz en posesión. Esto no sé si existía antes. Pero tampoco es que sea relevante. Simplemente os pone los lápiz que tenéis. Yo tengo 200 porque estoy en la cuenta de Apple. Pero no. Esto tampoco es que valga para mucho. Y si no me equivoco. Creo que no queda nada más que explicar. En la sección de invocaciones. No ha cambiado nada. Como veis está siempre igual. Siempre igual. Los banners están igual. Luego la pestaña de amigos. Si no me equivoco. Aquí sí que han cambiado ciertas cosas. Pero bueno. Tampoco. O sea. Es lo mismo. Pero reestructurado. Como veis aquí está vuestra lista de amigos. Si esta es la lista de amigos de siempre. Ahí la tenéis. Luego tenemos pues eso. Para poner vuestras unidades. Para poner vuestras unidades. Para que las puedan coger los aliados. Simplemente eso. O sea. Sí. O sea. Esto sigue igual. Lo único. Eso. Que ha cambiado. Ha cambiado un poco el aspecto. Luego los regalos. Como siempre. Para enviar y recibir regalos. Las solicitudes de amistad. Que tengáis. Aquí para poder buscar ciertos amigos. Si queréis. Luego aquí también para mirar. Si queréis agregar. Agregar a alguien. O lo que sea. Luego aquí tendréis la sección. Si estáis loguevos con Facebook. Tendréis la sección activa aquí de Facebook. Yo en mi caso no. Y luego tenéis la sección de compartir. Como siempre. Que está aquí. Y pues eso. Si no me equivoco. Creo que no queda nada más que explicar. Y. No. Me parece que no. Creo que ya está todo. Creo que ya hemos tocado todo. Por decirlo así. Así que. Nada. Espero que les haya servido. Esta mini guía. Por decirlo así. De la nueva interfaz del juego. Y. Bueno. Si tenéis alguna duda. La podéis dejar por los comentarios. Ya sabéis. Como siempre. Y. Eso. Si este vídeo. Como he dicho. Tiene bastante. Tiene bastante apoyo. Pues eso. Intentaré hacer esa nueva sección. De informe de noticias. Como he dicho antes. Que también. Aparte de hacerla solo. Si alguno de los muchachos del Discord. Quiere estar conmigo comentando. Pues. Sin ningún problema. Ahí estaremos. Así que nada. Nos veremos en una siguiente guía. Adiós.